Autoridades estatales, civiles y militares convocaron a mantener un ideal de justicia social y esfuerzos que garantice condiciones de vida digna para los yocatecos a través de la participación de todos y el futuro de los más jóvenes. La ceremonia fue encabezada por la Secretaria General de Gobierno María Fritz Sierra en representación del gobernador Mauricio Vila. Asimismo tuvo como orador representante de los tres poderes del Estado a la consejera de la Judicatura del Poder Judicial, Luis Alfredo Solís, quien destacó la herencia y la convicción de justicia que dio como resultado la independencia del pueblo mexicano. La injusticia tiene muchos rostros y es nuestro deber plantarle cara y vencerla. Y en esa lucha debemos tener claro que nuestro Dios no es el dinero, que todos debemos tener las oportunidades para desarrollarnos y vivir plenamente, que el acceso a la salud, la educación, la vivienda y el trabajo no dependan de haber nacido en cierta región del país o en una determinada zona de la ciudad, o tener tal o cual origen familiar. El evento fue realizado frente al busto erigido en honor del Padre de la Patria, ubicado en la colonia que lleva su nombre en la ciudad de Mérida. Con imágenes de Roque Cocón e información de Cintia May, reportó para Eclipse Televisión, Pedro Carrillo. Eclipse Televisión Digital.